La vida de la mujer que hoy vamos a conocer ha estado siempre regida por una máxima. Tomar decisiones arriesgadas, por más difíciles que éstas sean, lo hizo cuando abandonó la universidad para convertirse en la segunda mujer más hermosa del país. Cuando dejó su vida en Aguascalientes para ser actriz, cuando no le importó el dolor con tal de seguir bailando, o cuando terminó con un matrimonio que no la hacía feliz. Esta noche veremos la historia de una mujer que nació para actuar, pero que decidió sacrificarlo todo con tal de formar una familia. Una mujer que ha enfrentado en los últimos años el acoso incansable de la prensa, que ha señalado y juzgado de forma a veces demasiado dura su vida personal. Ella es Yadira Carrillo y estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. Yadira Carrillo Villalobos nació el 12 de mayo de 1973 en el seno de una tradicional familia mexicana. Fue la menor de seis hermanos, con quienes llevaba una vida sencilla al lado de sus padres, Rubén Carrillo, quien trabajaba para ferrocarriles mexicanos, y su madre, Antonia, quien trabajaba para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tú nací en Aguascalientes y vengo de una familia tradicionalmente mexicana, grande, unida, muy amorosa, con unos padres maravillosos. ¿Cómo recuerdas tú tu infancia? Preciosa. La recuerdo bella, rodeada de todos mis hermanos. Yo soy la más chica de siete y nací después de nueve años, de la última. Entonces, muy traviesa, muy traviesa, pero me gustaba mucho jugar. Pero ¿sabes qué? Jugaba mucho tiempo sola. Y jugaba mucho en el espejo, porque no tenía mis hermanos conmigo. Ella creaba a sus personajes en el juego, ella era la maestra, ella era la directora de lo que fuera, ¿no? Yo creo que era una niña muy feliz. Estaba como muy en su esfera, en su mundo, algo ajena de todo el ajetreo que traíamos nosotras, ¿no? ¿Cómo era la situación en tu casa? ¿A qué se dedicaban tus papás? Mis papás siempre trabajaron y nos sacaban adelante. Los dos. Los dos siempre, siempre. Y a nosotros nos enseñaron desde muy pequeños, desde que te levantabas en la mañana, antes de irte a la escuela, tiendes tu cama. Todas las mujeres teníamos que saber cocinar, coser. Teníamos que saber todo, todo lo que tenía que ver con una casa. Yo aprendí a cocinar a los siete años arriba de una silla, Mónica. ¿De verdad? ¿Te ponía a cocinar tu mamá? No, fíjate que no. A mí me gustaba y yo veía. Cuando cada quien tenía un coche, su coche, lo tiene que lavar, lo tiene que tener a silla, silla. Sí, nos enseñó a cuidar las cosas y también nos enseñó a trabajar. Entonces, muchos de nosotros estudiábamos y trabajábamos. O sea, nos enseñó a ser responsables. Y así creció Yadira, como una joven responsable, sobre todo en sus estudios. Al terminar la preparatoria, se inscribió en la carrera de administración de negocios que cursaba cuando llegó la oportunidad que le cambiaría la vida. Yo nunca imaginé que iba a ser actriz. Tampoco lo busqué. ¿De verdad? ¿No te lo imaginabas? No, no, nunca. Bueno, yo estaba todavía en la universidad, en Aguascalientes, y ni siquiera sabía que iba a ser actriz. Todo se dio por una casualidad. Cuando yo estaba en la universidad, llega a Aguascalientes la invitación, el ofrecimiento por televisión para concursar en Nuestra Belleza México. Y entonces, mis compañeros de la universidad me decían, Yadira, tú tienes el tipo mexicano. ¡Vas, amiga! Nosotros vamos y te apoyamos. Ya habían pasado las inscripciones. Ya tenían dos o tres días que habían pasado. Pero se propuso y fue a la oficina del director de Víctor Rodríguez, se llamaban entonces, y lo convenció, le dijo, quiero estar, pero sobre todo con la decisión, y entró. Siempre, o los últimos años, tenía esa inquietud, ¿no? Pero no se atrevía, ¿no? Por la rigurosidad, no en la casa, pero... Dice, le voy a entrar, ya es el último año que puedo hacerlo, y es mi inquietud, y es mi deseo, y quiero hacerlo, ¿no? Le dije, claro, adelante, hazlo. ¿Cómo le haríamos con mi papá? ¿Cómo le diremos? Y hablaste con mi mamá, sí, pero no, obviamente también. Bueno, respeta lo que mi papá diga, ¿no? Finalmente, se inscribió. Y fue bellísimo. ¿Nunca habías participado en ningún concurso de belleza en la universidad, en la secundaria, algo, o sea, que ya fueras como la niña bonita de la clase? Sí, en la preparatoria. No la niña bonita, porque nunca había sentido bonita, la verdad, pero en la preparatoria, sí, fui reina de la preparatoria. Ajá. Y entonces, pues concursé en Aguascalientes. Le digo, oye, mi hijita, pero está bien, qué bueno, pero yo creo que es conveniente que estés preparada para que si no ganas, pues no te sientas tan mal, ¿no? Porque, bueno, eso finalmente es una cosa padre, pero no tiene que ver con lo que tú eres. Tú sigues siendo la misma, aunque no ganes, este, bla, 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 bla. Y se me quedaba mirando así muy tranquila, ¿no? Me dijo, no, es que voy a ganar. Fueron 90 y, eran, si no recuerdo mal, 91 niñas, y de esas 91 niñas tenía que salir una por Aguascalientes. Claro. Entonces se hicieron muchas eliminatorias, y bueno, pues gana ya de ir a Carrillo, a mi papá por supuesto no le gustó, ¿sí? Porque mi papá siempre nos decía, tú tienes que estudiar, tienes que estudiar y tienes que ser la mejor. ¿Cómo que? ¿Cómo? O sea, no nos dejaba ver las películas de Mauricio Garcés, porque decía que eran inmorales. ¿Cómo? Imagínate, imagínate, para mi papá lo que fue que su hija viniera a estudiar actuación a México. Él todavía no sabía que yo iba a estudiar actuación, apenas venía al concurso, ni yo sabía que iba a estudiar actuación. Entonces, bueno, no le encantó, pero lo respetó, pero me tenía vigilada. Todo mundo nos fuimos, llenamos más de un autobús rentado especial para eso, llevamos lonas, pancartas y de todo para echar porras. La primera finalista con dos votos, la señorita procedente de Aguascalientes, Yadira Carrillo. Voy a suplicarle que pase al frente, ella será quien en caso de fuerza mayor sustituya a la ganadora. Un aplauso generoso de todos nosotros para la primera finalista. Fue una experiencia maravillosa para ella, ella creo que tiene una gran capacidad para, pues, de aceptación. Por supuesto, supongo que era su meta, ¿no?, tener el primer lugar, pero no pasó nada, no, no, no la vi muy bien. ¿Fue un momento de frustración para ti? Quiero pensar que lo fue. A mí me hubiera encantado ganar, porque después de estar, de ser segundo lugar y ya sentir que estabas a un paso de ser el primer lugar, claro que dices, uy, me hubiera encantado, por supuesto, y te entristeces y dices, ay, cómo me hubiera gustado ganar. Todo probar, probar este mundillo, ¿no?, del espectáculo, de los vestidos, del maquillista, todo el oropel, y de pronto decir, bueno, pues, no gané y me regreso a Aguascalientes. Sí. Tiene que haber sido un poco duro, ¿no? No, me regresé a Aguascalientes muy contenta, porque yo extrañaba mi escuela, y extrañaba mi casa, y extrañaba mi familia, y extrañaba muchas cosas que todavía extraño ahora. Pero Yadira no regresaría por mucho tiempo, pues entre el jurado de aquel certamen de Nuestra Belleza se encontraba el célebre productor Ernesto Alonso, a quien desde el primer momento le llamó la atención la belleza tan mexicana de esta joven hidrocálida, a quien no tardó en llamar para lanzarla en televisión, primero, a través de un proyecto de publicidad. Yadira es de Aguascalientes, el señor Alonso era de Aguascalientes, y entonces le pareció que su paisana tenía muchas posibilidades de ganar. No sé si recuerdas que había temporadas, periodos, de una estrella más en el canal, ¿recuerdas? Unos promocionales en la televisión, sí, destacándolo. Entonces necesitaban una figura con una cara mexicana. Entonces el señor Ernesto Alonso dijo, la niña del concurso Nuestra Belleza de Aguascalientes me late. Y entonces hablaron de Televisa de parte del señor Ernesto Alonso para que viniera a hacer un casting a México. Y entonces cuando llego a hacer el casting... Pero ¿aceptaste? Sí, acepté, claro. O si inmediatamente dijiste, voto a la universidad y me voy a México y a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Y entonces llego, y bueno, éramos todas las niñas de México haciendo la prueba, que te voy a decir que yo no hice ninguna, porque me habló el señor Eugenio Cobo, y me dijo, Yadira, yo creo que tú tienes muchas posibilidades de hacer algo muy grande en esta empresa. Y entonces le dije, señor, pero yo voy a regresar a Aguascalientes, porque yo tengo allá mi escuela y yo no tengo planes de ser actriz. Y me dijo algo que nunca se me olvidó. Me dijo, Yadira, las puertas en la vida de un lugar solo se abren una sola vez. Esta es una oportunidad para ti, pruébala. Si no te gusta, te regresas. Y Yadira aprobó, y le gustó. Así que hizo sus maletas y dejó Aguascalientes para instalarse en el Distrito Federal, en casa de su hermana mayor, Oralia, mientras estudiaba actuación al lado de otras aspirantes actriz, como Mariana Ceoane, Araceli Arámbula, Ana de la Reguera, Susana González y Arlet Terán, entre otras. Y en 1996, finalmente, recibió su primera oportunidad en una telenovela. Era un personaje para la telenovela Te sigo amando. Y era un personaje que escribió René Muñoz en Paz Descanse. Eran seis capítulos. Buenas tardes, doña Paula. ¿Usted sabe dónde está Yulisa? No, no ha regresado todavía, pero es que mi nieta está allá en la hacienda de Ignacio Aguirre. ¿Se están poniendo de acuerdo para la boda? ¿Sí? Sí. Pues qué raro. Según Don Pepe Farmacéutico, hace como dos horas que se trajeron al señor Ignacio Aguirre, aquí a la clínica del doctor Zavala. Empiezo a ser mi personaje y le gustó mucho a René Muñoz. Y me escribió toda la telenovela. Le empecé a ver como que es una mujer muy bonita, con unos matices muy importantes, que sabe llorar muy bonito. Y en casi toda la telenovela lloré a mares. Y era para mí un reto enorme. Pati Reyes Espíndola me enseñó a llorar. No era la incipiente, bella, ganadora de concurso de belleza haciéndonos el favor, sino era completamente al revés. Su actitud era, estoy adentrándome en este medio, quiero aprender, denme sus opiniones. Y cuando yo me atrevía a sugerirle algo, la sensación era eso, como cuando cae agua en la tierra seca y la chupa. Desde que terminó su capacitación se perfiló como una mujer que era muy creíble a la hora de hacer melodrama. Yadira se transforma en el personaje y le entrega su personalidad. Y es por eso que ha hecho personajes completamente diferentes, creíbles, antagonistas, protagonistas. Es una actriz que tiene aplomo en el escenario, que tiene seguridad, que tiene autoridad, que ve a los ojos. Que eso es difícil, sostener la mirada del actor que está en escena cerca de ti. Y hay que ver a los ojos. Y ella sabe hacerlo muy bien. Después de Te sigo amando vino María Isabel en 1997, luego en el 98 la usurpadora y el privilegio de amar. Además de la primera propuesta para sumarse al elenco de una obra de teatro protagonizada por Alejandro Camacho y producida por Rebeca Jones, Drácula. Señor, señor. Yo veo esa tormenta que se acerca. Es cierto. Hay algo extraño en el ambiente. Iniciamos juntos una temporada sobre Drácula. Pero ella estuvo un mes porque como tenía en los ensayos caídas y estas cosas, andaba mal de las rodillas y la tenían que operar. Yadira presentaba falta de cartílago en varias partes de la rótula. Tienen muchísimo dolor, escuchan tronidos en la rodilla, tienen dificultad para brincar, para subir, bajar escaleras y mucho problema como inflamación y un dolor intenso. Y entré al quirófano. Ahí fue mi primera cirugía. Y cuando la opero, me encuentro con que en lugar de tener 5 milímetros de cartílago en la rótula, Yadira tenía unos hoyos totalmente que llegaban al hueso. Una lesión grado 4, que es el grado más avanzado que vemos en pacientes de 70, 80 años, pero en una joven de 20 y tantos años que tenía Yadira. Entonces para mí fue frustrante tener que parar porque tenía que parar. Y un dolor muy grande en el corazón porque estaba dejando un proyecto muy querido por mí. Y si eres un sueño, no quiero despertarte. Eres el deseo anhelado por todos hecho mi regla. ¿Qué edad tenías cuando te casas? ¿Dónde lo conoces? ¿Lo conoces aquí en México? Aquí en México, sí, sí, sí. Yadira estuvo casada efectivamente anteriormente con un hombre que se llama Michelle Kuhn. Él es empresario, no tenía absolutamente nada que ver con el medio artístico, pero desde que conoció a Yadira, desde el primer momento que la vio, se enamoró perdidamente de ella. Él estaba enamoradisísisísimo. Y entonces fue una relación muy discreta en realidad porque era justo el momento en el que Yadira estaba destacando mucho en la tele, estaba empezando a destacar muchísimo en las telenovelas. Y la verdad es que ella nunca quiso involucrar mucho sus asuntos personales con el trabajo. Entonces todo el tiempo fue un matrimonio y una relación muy discreta. Pues para mí era maravilloso saber que me hablaba bonito y me buscaba una persona tan buena como lo es él. Permitiendo el sueño de Yadira, como diciendo, tú estás en esto, yo estoy en esto, él nada que ver con el ambiente artístico. ¿Cómo vivía él que tú fueras actriz? Muy respetuoso siempre. Uy, sí, 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 me apoyó siempre en todo. Nos casamos muy chiquitos. Bueno, yo chica. ¿Qué edad tenías? En 28 años. Ya no estás tan chiquita. Ya no estás chica. Pero es que créeme que a veces hasta la edad de los treinta y tantos, cuarenta años, a veces todavía, todavía no sabes exactamente... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres o no sabes conducirte como quisieras en tus errores? Pues ella pasaba largas jornadas fuera de la casa porque estaba trabajando, estaba trabajando muchísimo. Y fue ese momento, pero cuando ella estaba casada justo en ese momento con Michelle. Y es que el gran reto histriónico de Yadira Carrillo llegó en el 2002, cuando don Ernesto Alonso la eligió para interpretar a la buena y a la mala del mismo cuento. Estando ya ella con Carla Estrada en una novela de Estadete, sigo amando, el señor Alonso la vio y ya dijo, no me equivoqué, esta muchacha tiene empaque de protagonista. Me habla y me dice, Yadira, vamos a hacer una telenovela que se llama La Otra y son dos, La Buena y La Mala y Eres Tú. ¿Cómo yo voy a ser La Buena y La Mala? ¿Yo voy a ser dos personajes a un mismo tiempo? Pero esta es mi primera oportunidad como protagónica, señor. ¿Voy a ser dos personajes? Sí, vas a ser dos personajes. ¿Me puede comunicar, por favor, con Álvaro Ibañez? ¿De qué oficina? No, no entiendo. ¿No es la casa de la familia Ibañez? ¿Me hablas a mí? Sí. Yo no soy Carlota, soy Cordelia. ¿Cordelia? Ay, perdón, es que eres silente con mi hermana, por eso te confundí con ella, con Carlota. Y Yadira creo que los dos los hizo maravillosos, aunque a mí me gustaba más La Mala. No tiene cara de bondadosa, sí, cariño. No tiene cara de villana. Una villana guapa, así, sexosa. No, me fascina Yadira Carrillo. Esa gama de matices que tiene Yadira para trabajar, su tono actoral es sumamente amplio. Entonces se va de un lado a otro con una facilidad que muy pocas tienen. Ahí Yadira ya demuestra que puede ser una protagonista. ¡Me voy de la casa! ¡Estás loca! De aquí no salgas. ¡Claro que salgo! ¡Ahora lo vamos a ver! ¡Atreves! ¿Cómo se atreves? ¡Vas a pegarme! ¡Pégame! ¿Qué quieres? ¿Encerrarme? ¡Pues hazlo! ¡Vas a seguir tratando como si fuera una escuencla de 10 años! ¡Pues ya no, madre! ¡Ya no! Porque soy una mujer. ¡Y una mujer muy enamorada! Para ese momento, Yadira estaba considerada no solo como uno de los rostros más bellos de la pantalla chica, sino como una de sus mejores actrices. Pero a la par que su carrera crecía, su matrimonio con Michelle Kuhn se desmoronaba. Si la situación siempre estuvo muy en su lugar y fueron cuatro años maravillosos, ¿por qué se terminó? Porque yo era muy inexperta. Y te quiero decir que yo vivía en el trabajo. Yo trabajaba el día, no sé, cuántas horas todo el día. De siete de la mañana a tres de la mañana. Yo creo que no es que no se pelaran, es que no podían estar juntos. Yadira estaba en locaciones por meses y él no me acuerdo qué hacía, pero pues obviamente sí caminos completamente diferentes. Pero él no te lo reclamaba, él no te decía de repente, oye, me gustaría que pasaras más tiempo aquí. No, 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 de verdad que fue una relación en donde no peleábamos, se va a oír raro, pero es que no estábamos, entonces peleábamos, no peleábamos. ¿Quién terminó la relación, tú? No, no quisiera hablar del tema, te voy a decir por qué. Porque estamos hablando ya de otra persona que no soy yo. Y por respeto precisamente a esa parte, a esa intimidad de esta persona, no quiero tocar el tema. Fueron épocas sumamente difíciles que la hicieron aferrarse al proyecto que ella había decidido tener. Y otra vez en el trabajo, metida, 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 metida en el trabajo, en las telenovelas. Entonces, pues te boicoteas también, también tapas, tapas aquí adentro en tu corazoncito, vas tapando todos tus dolores y vas tapando todas esas cosas, todos esos llantos. Y entonces, te refugias mucho en el trabajo. Yo creo que nos pasa a todos los seres humanos. La popularidad de Yadira en la televisión siguió creciendo como la espuma. En el 2004 protagonizó otro proyecto del productor Ernesto Alonso y también su vida personal tomaría un nuevo rumbo. Ahora de la mano de un empresario llamado Mose Aru Argar, muchos años mayor que ella. ¿Qué pasó en esta relación? Porque se manejaron tantas cosas. Es que siempre se manejan cosas. Cuando eres una figura pública, la cantidad de personas que somos en el mundo, que son los que nos rodean en nuestro mundo, esas son las cantidades de versiones que van a ver de todas las cosas que estás viviendo en tu vida. Yo soy una persona que casi nunca habla, pues casi nadie sabe lo que realmente sucede en mi vida. Nada que fue una relación en donde yo lo veía complicado porque sí, efectivamente, yo me iba a convertir en madre de cuatro personas. De cuatro bebés, de cuatro niños, ya no bebés, ya un poquito más grandes. Entonces, para mí iba a ser muy difícil darle educación a niños que ya tenían una educación no dada por mí. Entonces, yo creo que no iba a funcionar. Ella amó mucho a esos niños. Sin embargo, también ella sabe tomar sus decisiones a veces muy dramáticas. O sea, aunque tengan que ser fuertes en el momento preciso. Y bueno, ella decidió que no era la relación en donde ella quería estar. Hay relaciones que no están hechas para ti. Cuando dos personas son diferentes, lo más sano siempre es saber decir a tiempo no. Saber decir a tiempo no y seguir con tu camino y tener como muy claro qué no quieres en tu vida. No se vayan, continuamos con las historias engarzadas de Yadira Carrillo. Yadira Carrillo ya se había convertido en uno de los rostros consentidos de la televisión mexicana y en la actriz predilecta del productor Ernesto Alonso, quien la llevó a la cima del éxito con la telenovela Amartes Mi Pecado. ¿Cómo recibes la fama de ese tamaño? Siempre tranquila. Yo siempre he dicho que las cosas, este tipo de cosas que son preciosas, maravillosas, pasan y se van, pasan y se van. No te hacen a ti que seas más que nadie, no eres más que nada, más que nadie, sigues siendo la mismitita, nada más que te fue muy bien en algo que me haces favor de bajarme. ¿Pero quién te ponía los pies en la tierra? Mis papás, mi familia, mis papás en mi familia desde que nacimos. Mi papá siempre nos dijo, oye, oye, tranquilitos, litos. ¿Y tú sientes que alguna vez los despegaste? No, nunca he despegado los pies en la tierra, jamás. Mi papá nos decía algo bien padre y tiene toda la razón. Mire, entre más tenga, más sea, más importante sea, mejor le vaya. Más humilde tiene que ser y más tiene que ayudarle. En noviembre del 2004 fue anunciado con bombo y platillo el estreno de la obra de Teatro Salón México, una superproducción de Juan Osorio y Gerardo Quirós, quienes decidieron en ese momento contratar a Yadira Carrillo. Necesitábamos justamente en esa producción en la cual participábamos el señor Juan Osorio y tu servidor a una protagonista con tipo mexicano que supiera bailar y que fuera profesional. Que además obviamente tuviera talento para actuar, para interpretar, porque era un personaje de peso. Y efectivamente nos acercamos, le hicimos llegar el libreto de Alejandro Oribe y de Carlos Daniel González. Le gustó mucho y de inmediato nos pusimos a trabajar. Y había que trabajar duro, ya que Yadira era tan buena para actuar como mala para bailar. Pero los productores lo que buscaban era la popularidad de la actriz reflejada en la taquilla. La pasamos increíble, nos daban clase de baile todos los días, eran todos los pasos del mundo que te puedas imaginar. Sí, aproximadamente fueron como 12 o 13 semanas de preparación. Y entonces baile, baile, baile y el doctor ya dirá, no puedes bailar. Tienes una afección en las rodillas. Era muy doloroso físicamente, pero no dejaba la obra. Es que hay una inversión muy grande en la obra, es que no me puedo retirar, es que gastaron mucho en mi vestuario, es que bla, bla. En la rodilla le poníamos inyecciones para lubricar, hacer que hubiera más viscosidad, que rozara menos la rodilla, que fuera menos doloroso y que pudiera trabajar mejor. Y entonces le seguí y de repente se sale la rodilla. ¡Paz! ¡Uy! Se sale la rodilla y entonces yo dije, tengo que seguir bailando. Y entonces me metieron una aguja así, Luisito Hernández, mi doctor, sí, y unos dolores tremendos. Y dije, así voy a bailar. Y así bailé. Las últimas dos semanas que ella estaba muy lastimada, de verdad fue una muestra de profesionalismo, porque aunque el coreógrafo le decía marca, ella se infiltraba y trabajaba normal, como siempre. Yadira regresó a las telenovelas en el 2005 y más tarde, en el 2007, se probó como conductora de un programa de televisión. Y ahí estaba un 16 de febrero cuando recibió la noticia de que su padre, mientras paseaba en su bicicleta, había sido arrollado por un camión de pasajeros en Aguascalientes. Me llama por teléfono una de mis hermanos y me dice, Yadi, ¿crees que puedas darte una escapadita aquí a Aguascalientes? Y mira, yo las agarro en el aire, así, las capto en el aire. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Mi papá estaba ya muy grande. Y hubo un momento en el que, bueno, se lo tuve que decir. Y entonces mi hermana Mimi me dijo, Yadi, este, mi amor, este, mi papi, mi papi, ya no está. Y ya. Y me fui a Aguascalientes. Sí, fue muy duro, muy duro, muy duro. Y yo voy a entrar con mi papá a cremarlo. No quiero que entre nadie, si están todos de acuerdo, por supuesto. Pero yo decía, es que yo no quiero que entren, porque va a ser muy duro para todos. Y no fue muy duro para ti. Sí, sí fue, sí fue, sí fue. Pero fue también, este, un momento a solas con él, él y yo, ¿no? Bello, también, de, ay, aquí estoy, te quiero mucho, ¿no? Este, yo me quedé por ahí con la ropa que él traía puesta. Así, así que nadie supiera, este, yo la tenía ahí conmigo. Entonces la olía, la olía y la abrazaba, y así por mucho rato, ¿no? Por mucho tiempo, por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo. Sí, como por dos años. Y sí, era una forma de sentir que estaba, ¿no? El año 2007 fue muy difícil emocionalmente para Yadira, pues dos figuras base en su vida murieron. Su padre y su principal apoyo profesional, el productor Ernesto Alonso. La actriz cayó entonces en una profunda depresión, pero entonces... Entonces llegó a mi vida un ángel, un ángel, mi ángel de la guarda, que fue Daniela Castro. Y me dijo, no, 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 mami, estás muy triste. Te vas a ir conmigo a Acapulco y con Gustavo, su esposo, y con las niñas. Y nos fuimos a Acapulco, y entonces nos fuimos a cenar. Terminamos de cenar, y dicen, vámonos a la discoteca. Les dije, ¿saben qué? No, gracias. Yo ya me voy a la casa, de veras no me siento bien. Vamos, y te estás cinco minutos, y si no te gusta, nos regresamos, pero juntos. Ok, está bien. Y esa noche marcaría el cambio radical en la vida de Yadira Carrillo, pues esa noche conoció al hombre que le daría un vuelco el célebre abogado Juan Collado, con quien viviría un cuento de hadas, pero también algunos de los momentos más tormentosos de su vida. No se vayan, volvemos. Si no has visitado nuestra página de internet, hazlo, porque ahí te presentamos avances de los próximos programas, las biografías más completas de los famosos, galerías de fotos, y si te perdiste de alguna de nuestras grandes historias, también la vas a encontrar. Cualquier sugerencia o comentario a historias engarzadas, por favor, hazlo. Yadira Carrillo comenzó a salir con el abogado Juan Collado en el 2007, sin duda la relación hasta hoy más importante en la vida de la actriz, para bien y para mal también. Y empezamos a salir a cenar todos los días, durante un mes. Iba y me dejaba en la puerta de mi casa, adiós, hasta luego, gracias, mucho gusto, hasta luego, besito en la mejilla, adiós, un mes Mónica. Y luego después me invitó a bailar y a cantar, a un lugar aquí en México, donde se canta, con karaoke y con música en vivo. Y ahí tomaron unas fotografías que publicaron. Ahí es donde empieza todo un escándalo, porque se rumoró que él y yo habíamos iniciado nuestra relación, teniendo él otra relación. Y bueno, por supuesto que yo no sería jamás tan tonta para hacer algo tan tonto, tan estúpido, como andar con una persona que tiene otra relación, además siendo yo una figura pública y saliendo yo a lugares públicos, donde está todo el mundo. Y además tratándose de quien se trataba, porque efectivamente es una compañera tuya, una colega que también ha sido una persona importante en la televisión, en las telenovelas, etc. Y es que el conocido abogado, Juan Collado, había sido hasta hacía poco tiempo la pareja de la también actriz Leticia Calderón, con quien tenía dos hijos. Y la prensa no tardó en señalar a Yadira Carrillo como la responsable de la ruptura de esa relación. Y eso se convirtió en un pantano de dimes y diretes y acusaciones dolorosas para todas las partes involucradas. Por eso te preguntaba yo, el medio es muy chiquito. Sí, claro, todo se sabe, claro. Todo se sabe. ¿Tú no sabías que él era la pareja de Leticia Calderón? Sí, claro, claro, me lo dijo Daniela ese día que llegó a la casa en Acapulco. Que me dijo, ¿sabes quién es? Le dije, no sé quién es. Me dijo, él fue pareja y tiene dos niños con una compañera de nosotros, planta de tal. Dije, ah, no sabía. Me dijo, sí, pero ya terminaron hace mucho tiempo. Y me acuerdo que ese día le dije, no, 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 menos, no, no voy a salir con esa persona, porque no, 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 no quiero problemas de ningún tipo. Ya sabes que en la prensa se da mucho que... Pero bueno, cuando pasa el tiempo y yo, por supuesto, me doy cuenta de que es un hombre absolutamente sin compromiso, soltero, desde hacía ya un año, porque ese día que estuve yo en esa fiesta estaba toda su familia, ¿no? Y todos sus amigos y muchos clientes. Y entonces te das cuenta, obviamente, que es un hombre que ya está separado, que incluso ya vivía en una casa que él había comprado para él solo, ¿no? Para mí fue durísima esta etapa, porque es muy fuerte cuando te señalan y tú no dices nada. Yo no salí a hablar, por supuesto, porque entonces esto ya se iba a convertir en un embrollo de dijo y dijo y luego le contestó y dijo y le contestó. No, 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 yo no. No es mi personalidad. Tú vienes a enfrentar un escándalo que ni querías, ni buscaste, ni te correspondía. Y callada, ya dirá. Callada. Para mí, les voy a ser muy franca, yo sí lloré muchísimo. Sí fue una etapa de mucho llanto y de mucha crisis en mi corazón. Porque es muy duro cuando alguien te señala abiertamente de algo que tú no cometiste, que no hiciste. A mí me tocó alguna vez, cuando empezaron a salir revistas y cosas, y yo le hablé y le dije, ¿cómo estás? Bien. Y yo con ese bien dije, no sabe nada. ¿Por qué me preguntas? Le dije, porque salieron cosas que no te van a gustar, salieron cosas difíciles. Me dijo, fíjate que sé como que algo pasó, pero ni mi mamá ni Juan me han querido platicar bien. Tú dime qué fue lo que pasó, tú dime qué es lo que salió. Y dije, mi caso tiene que te enteres. Golpes muy fuertes de frente, así, que me dieron afuera, por medio de mis oídos y por medio de mis ojos. Lo que yo oía y lo que yo veía de repente, aunque yo no veía televisión. Pero pues sí, de repente te hablan, te dicen, están diciendo tal cosa y tú, pero ¿por qué no? La prensa lo que necesita es eso, ¿estamos de acuerdo? Necesitamos ruido. Hay que hacer ruido y más ruido y más ruido, aunque destruyan a la persona. Hay que hacer ruido, no importa, el rey tingui. Sí le dolía mucho, pero como te digo, ella es un témpano, de verdad que sí lo lloraba, pero lo lloraba ella. No lloraba con amigas, no lloraba, no lo demostraba ni siquiera con nosotras. Sabíamos que estaba mal, pero sabíamos que en su casa lo lloraba. Así es ella. Me lastimaron muchísimo. Y te digo algo, sí sentí mucho coraje en ese momento. Muchísimo coraje y yo quería decirle a la gente la verdad y decir eso no es verdad y quería expresar la verdad. Pero creo que Dios me dio, a lo que le voy a agradecer toda mi vida, un poco de paciencia para respirar y aguantar y tragar y volver a tragar y volver a tragar eso amargo, esa hiel. Y me enfermé y no quería salir de mi casa y me sentía acuchillada y me sentía dolorida y me sentía señalada. Y fue muy duro, Mónica. Pero pasó el tiempo y Dios puso las cosas en su lugar. Llegó a mi vida un ángel muy grande, que es Juan Collado. Yo no tengo ningún problema. Afuera, ajeno a mí, se hizo toda una revuelta que no tiene nada que ver conmigo. ¿En algún momento tú pensaste parar la relación por un tiempo en lo que se tranquilizaban las cosas? No, no, jamás. Jamás, porque yo tenía muy claro en dónde estaba parada. La relación de Yadira Carrillo y el abogado Juan Collado, desde su inicio, continuó dos años contra viento y marea y un sinfín de rumores que tomaron su tono más dramático en el año 2010, cuando se publicaron otras fotografías en las que se apreciaba a Juan Collado en actitud por demás cariñosa con su expareja y madre de dos de sus hijos, la actriz Leticia Calderón. Y así es como responde Yadira Carrillo a esta publicación. Me he tenido que enfrentar a, por ahí alguna vez, algún fotomontaje durísimo, ¿no? Mal hecho, por cierto, lo cual me dio mucho gusto que estuviera tan mal hecho. El de las fotografías que se publicaron. ¿Qué sentiste cuando viste estas fotografías? No, es que yo sabía, yo sabía que estaba allí. ¿Tú sabías que eso iba a suceder? Sí, de hecho yo estuve un momento ahí, yo estuve un momento ahí porque el bebé estaba malito, entonces teníamos que llevar un médico y ya yo me seguí. Sí, pero había que aguantar el golpe de la publicación. Sí, pero ¿sabes? Ya estoy muy acostumbrada a que me den golpes muy fuertes en las revistas, ¿no? Con comentarios o con cosas. No sé quién sea, pero no sé a quién no le guste y que está constantemente lastimando, pero quien sea, yo le pido a Dios por esa persona para que encuentre el propósito de su vida aquí, aunque me hayan destruido por un tiempo la vida. ¿Sí te la destruyeron? Sí, a mí, por dentro. Con mi pareja, al contrario. Mi pareja, nuestra vida de pareja creció, se fortaleció y trajo a mi vida el amor de todos los amigos, familias y seres queridos. Y me súper cobijaron y me amaron y me protegieron. Entonces fue como un apapacho para el corazón y para el alma. Muy grande. ¿Por qué has dejado tu carrera, Yadira? Pues porque tengo dos negocios. Tienes un tiempo que nada, nada de televisión, nada de teatro, nada de nada. Pues mira, que si me pusiera ahorita a hacer televisión o teatro o cine o lo que fuera, estaría descuidando lo que estoy haciendo en este momento que soñé toda mi vida, que son dos negocios. Tengo ropa de bebé, que siempre soñé y es como la ropa más bella porque la escojo cosa por cosa. Y tengo flores. Todo esto que ves aquí en la sala lo hacemos nosotros. Y entonces organizamos eventos. ¿No tomaste la decisión de dejar tu carrera un poco por dedicarte a tu pareja? También, ¿eh? Pero tu pasión era la actuación. Es. Me gusta y me encanta y en algún momento lo haré, pero tú no sabes cómo estoy disfrutando en este momento lo que estoy haciendo. Pero hoy por hoy puedo decirte que estoy viviendo la mejor etapa de toda mi vida. desde hace tres años para acá, aun cuando el primer año fue verdaderamente fuerte. Obviamente que al abogado Juan Collado le debe de gustar mucho el ambiente artístico y las mujeres de la televisión. Sin embargo, también debe ser difícil para una mujer que está ligada sentimentalmente con un hombre de esta magnitud, como es el abogado Juan Collado, que es tan importante, de pronto dedicarse ocho o diez meses a hacer una telenovela. No quiere decir que nunca más lo haga. ¿Tienes propuestas? Sí, propuestas ha habido siempre, no ha parado, no he parado de tener propuestas, pero por otro lado ya aprendí que si estás con tu pareja, tu pareja no está pintada, tu pareja necesita tiempo, necesita que estés al pendiente, por eso estás con alguien y esa persona está contigo, porque esa persona necesita de ti. La única que sabe cómo maneja su vida es ella, yo como público y como persona que la conoce, que es una buena actriz y todo, yo diría regresa ya a hacer algo, pero si para ella lo mejor en su vida es lo que está haciendo, pues súper respetable. Porque además los años se van y con esos años se pueden ir también muchos sueños que solo corresponden a esa edad, ¿sabes? Se ha hablado muchísimo de que estás pasando un momento difícil, como tú decías, los separan cada vez, de que pasabas por una depresión importante, es verdad, te lo pregunto porque puede ser que esta depresión no sea producto de una separación o una virtual separación con Juan, sino producto de todo lo que has tenido que aguantar y que eventualmente la olla explota, ¿no? En ese momento, hace tres años, sí, ahora no, no, eso fue en el principio, muy en un principio, después, gracias a Dios, esto me hizo fuerte y te puedo decir que llevo dos años en los que soy muy feliz, pero además eso se nota, es así que dicen, yo te veo deprimida, pues la verdad, yo no me siento como que me veo que esté deprimida, la verdad, es que llevo una vida bien completa. La veo realizada, la ves tú, en su mirada se lo notas, está haciendo tantos proyectos, tantas cosas y Juan, de verdad, que le ha dado mucha alegría. Sin embargo, hay muchos ojos encima de nosotros y no sabemos por qué, te lo juro, no sabemos por qué. Yo no creo que pudiera ser desgastante para ella, yo creo que está consciente cómo son los medios en la actualidad y a lo que está expuesta, yo le recomendaría que no haga caso de tantas cosas. Pues ya diga, yo te agradezco, de verdad, gracias, muchísimo. Que nos hayas compartido tu historia, que nos hayas elegido a nosotros, que nos hayas abierto las puertas de tu casa, de tu corazón, de tus memorias, de la de tu familia, a través de tus historias engarzadas. Ay, qué bonito, muchas gracias por la invitación, es su casa, es un honor, Mónica, para mí que estés en mi casa. Es un honor para nosotros. Como amiga, porque te quiero como amiga primero, sabes que tengo un aprecio muy especial por ti desde hace muchos años, gracias a todo tu equipo, que ustedes a lo mejor de aquí no lo pueden ver, pero es un gran, gran equipo, muchas felicidades, por eso es que ese programa es lo que es, felicidades. Gracias, Yadira, gracias de todo corazón. Gracias. Yo soy Mónica Garza, nos vemos la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches. No hubo quien te hiciera desistir de tu intención de hacer tú tu investigación o las propias autoridades que te dijeran, señora, no se meta. No, indudablemente que me lo dijeron, Mónica, usted puede terminar muerta en una calle y yo se lo dije, no me importa, no me importa si termino muerta en una calle, pero yo necesito encontrar a mi hijo y ustedes no están haciendo nada por encontrarlo. ¿Cuánto dinero te pedían? Nos pedían 950 mil dólares. Recibo otro comunicado en el cual ellos me reprochan que yo haya ido a entregar a la policía las fotografías. Entonces yo me doy cuenta que tenían conexión la policía con los secuestradores y ahí es donde yo entré en pánico, Mónica, ahí es donde yo entré en pánico porque yo me doy cuenta que todo el tiempo, que toda la información que yo llevaba, pues ellos se la estaban pasando a los secuestradores. Acto seguido me pasa a mí el documento y pues no sé cómo decirte, lo puedes decir sin saber qué decirle. Yo dije, ya lo encontraron, es la sorpresa que me quieren dar. Ni José Luis ni yo sabíamos ni cómo decirle ni de viva voz lo que había pasado. Lo que sí te puedo decir es que para mí, Hugo, fue como si me arrancaran la mitad de mí, como si la mitad de mi cuerpo, la mitad de mi ser y la mitad de mi mente esté en otro lado y en un lado donde no sé dónde es. Apenas llega ante el juez y dice que lo golpearon, pese a que yo tomé la precaución de que mostrara todo su cuerpo para que vieran que no estaba golpeado y él ya había confesado. No sé si le pudieran, se pudieran levantar incluso la la playera para que vieran. cámaras por todos lados, vigilancia por todos lados, pero ahora es nuestra forma de vivir y de convivir con ella. Es decir, está resguardada tu vida en tu casa, por fuera y por dentro. Así es. No tienes privacidad. No, no tengo privacidad. no tengo privacidad. no tengo privacidad. No,